Y llegó la nueva onda de la banda Y arranquense toda la raza de bocas y sombrero Esto es para ustedes, El Piso Y somos el Derepe, manda los cuates Y para toda la raza que vive la adicción del galipeo ¡Ánimo! ¡Ey! 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 ¡Y zapateale, zapateale! ¡Uno, dos, tres, puerta! ¡Y saludos para todos los jinetes de Pepe Plaustop, Gol Alfa y los compas de Belén ¡Intelete! ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 Gracias.